Agentes de inmigración detuvieron cerca de 100 nacionales haitianos en medio de operativos realizados en la segunda etapa de la urbanización Caperuza, El Silencio, La Peña, Urbanización Fernández y La Brugal. Los detalles los ofrece el licenciado Eury Roque, inspector de inmigración. 150 nacionales haitianos, de los cuales unos 60 aproximadamente están en estado de migración irregular. Ya los otros después de una verificación con mi sistema de verificación, el Plan Nacional de Regulización, así como las visas que estaban en estado legal, fueron despachados. Estas personas que se encuentran ahora mismo detenidas serán enviadas dentro de la Cogida de Santiago para hacer una segunda verificación más exhaustiva. Extranjeros detenidos alegan que poseen documentos que evidencian su estatus legal en el país, por lo que se quejan por la detención. Si tengamos el papel de educación legal aquí, lo que pasa es que estamos recogiendo a nosotros sin querer. Nosotros ni sabemos si hay inmigración, sino que Ale anda con esa gente recogiendo. Nadie sepa lo que Ale quiere hacer con nosotros. Pero yo iba a trabajar, el que me encontré en la calle, me agarré con todo mi papel y me llevé, y me traía el cuartel y tú me entiendes, que nosotros todo esto que está ahí tiene papel y de todo. Otros nacionales haitianos denunciaron ser víctimas de robo por parte de los agentes de inmigración en medio de los operativos. Entonces, Ale, más de esa gente, entró adentro. Yo tengo papeles, yo puedo dar una condición, muchas valias, muchas cosas en suelo. Entonces, cuando entro, el teléfono mío está en una mesita. Entonces, ellos entro, se agarré el teléfono, y cuando yo voy a hablar, ellos todos agarré así, para que yo no hable, hasta que quiten mi teléfono. Pero yo sabe quién que quitarlo, yo enseñé a Ale, Ale no dice nada. Si, se quita mi teléfono hasta mañana, me meto adentro, a ver el blizzard y todo, no voy a ir a la cama, de todo, se quita mi teléfono a la mano. ¿De bolsina? Ah, la bolsina también se meto adentro, el camión. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.